¡Suscríbete al canal! Queda una prueba. Estoy listo. ¡No! Derrotaste a un anciano marginado. Debes enfrentarte a un auténtico maestro Jedi. ¿A quién? A Shakti, uno de los últimos miembros del Consejo Jedi. Necesitarás todo el poder del lado oscuro para vencer. Sí, maestro. ¡Asesinos! ¿Darfeider nos ha encontrado? Quizá. Maris, recoge tus pertenencias y escóndete, como habíamos planeado. No vuelvas hasta que te llame. Pero, maestra, llevo mucho esperando esto. Déjame luchar. No. Llevaré yo sola a este asesino al Antiguo Abismo. No puedes enfrentarte a un Sith. Seguro que morirías. Maris, estamos entre los últimos Jedi. Mientras vivamos, la Orden sobrevivirá. No puedo permitir que los Sith te capturen o te maten. Por favor, ve al cementerio y espera. No, no la han corrompido. Aún no. Solo tiene miedo. Que la Fuerza te acompañe, Marisbrood. Estoy localizando tu posición. Delante de ti hay una torre fungosa hueca. Tendrás que abrir de paso. Se acercan los lugareños. Lo siento. Son poderosos en la fuerza. Los Felucianos parecen más organizados y poderosos de lo que indican los archivos imperiales. Obra de un Jedi. ¡Hala, Dios! No hay There! Se acercan, relalas en el ninja. ¡Sí! En otro lado, a la fuerza. ¡Incxton, relalas en el Alpha. ¡Sha! ¡Cómo! ¡ refillamos y cuenta! ¡Vame! ¡F Tik! ¡Even más circumstances! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El asesino de Vader. Bienvenido al antiguo abismo. Lugar de sacrificio, desde tiempo ancestral. ¿Estás listo para afrontar tu destino? Ríndete, asesino. ¿Es así como has elegido emplear tu don? No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Para qué has venido, Sil? No podréis detenernos a todos ellos. ¡Abandona este lugar! ¡Abandona! Mis amigos pondrán fin a tu destrucción. ¡Suscríbete! 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 ¿Acaso no te vergüenzas de lo que es? 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 ¿Acaso no te vergüenzas de lo que es?